Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentren muy bien. Yo soy Franco Castillo y bienvenido una vez más al canal. En esta ocasión no te he traído ninguna receta, en esta ocasión solo quiero enseñarte algunos insumos que he comprado porque de hoy en adelante estaré subiendo algunas recetas de postres saludables en el canal sin gluten y sin azúcar. Recuerden que este video no está siendo patrocinado por ninguna marca, solo quiero enseñarles los insumos que estaré usando para las siguientes recetas de postres saludables que estaré subiendo al canal. Los siguientes insumos que vamos a usar son los siguientes. Para las siguientes recetas voy a usar lo que es la harina de arroz sin gluten, harina de almendras que es sin gluten también. Recuerda cuando compran ustedes un producto ver la información nutricional. En endulzantes vamos a usar lo que es la panela orgánica, esto quiere decir que es un producto que se hizo sin ningún conservante químico. También podemos usar lo que es el azúcar de coco que no lo tengo en este momento pero que también es una muy buena opción. En endulzantes vamos a usar lo que es la stevia, si no tienen stevia pueden usar lo que es fruto de los monjes o distritor. También vamos a usar lo que es es esencia de coco, si no tienen esencia de coco pueden usar esencia de vainilla también. En la materia grasa vamos a usar lo que es el aceite de coco, un producto 100% natural y sin gluten. Vamos a usar también lo que es la leche de coco, si no tienen leche de coco puede ser de almendras, de garbanzos, pero tiene que ser sin azúcar, libre de lactosa y libre de gluten. En frutos secos vamos a usar lo que es las nueces, las avellanas y también las pecanas que no lo tengo en este momento pero que también es una muy buena opción. Vamos a usar también lo que son chips de chocolate sin azúcar y cacao sin azúcar. Bueno, estos son todos los asumos que estaré usando para las próximas recetas que estaré subiendo en el canal de postres saludables. Si ustedes encuentran alguna u otra marca lo pueden usar sin ningún problema pero recuerden que tiene que ser sin gluten y recuerden ver la información nutricional en cada empaque. Recuerda seguirme en Instagram donde podrás encontrar avances de las próximas recetas y en el Facebook donde podrás encontrar tips y más recetas. Regala un like, suscríbete en la parte de abajo y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba una receta nueva. Ahí te dejaré enlaces de los videos anteriores y nos vemos en un próximo video.